¡Hola, hola, hola gente! ¿Cómo andan, loco? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo tengo la voz un poquito rara, me estoy quedando un poquito sin voz, así que les aviso por si me escuchan raro a lo largo del video. Pero, ore, eso a mí no me interesa porque yo soy un esclavo de ustedes y tengo que grabar un montón de videos, loco, esto es así. Y antes de que empecemos con este video tan copado, le voy a pedir que se suscriban a mi canal, que es un solo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse y es totalmente gratis. Y también que den me gusta a este video y que activen la campanita, porque solo con esos 3 clics a mí me ayudan muchísimo más de lo que ustedes piensan. Así que, gracias, loco. Y ahora sí, vamos con el video de hoy. Hoy vamos a hablar de un youtuber que posiblemente muchos de ustedes recuerden de hace varios años. Este youtuber se llama Chupita. Muy posiblemente lo recuerden porque se hizo bastante conocido por sus videos de invocaciones que la verdad eran bastante turbias. Imagínense que hasta AuronPlay sacó un video sobre él. Pero hoy no venimos a hablar de las invocaciones, ya que Chupita en estos últimos años ha estado modificando bastante su contenido y si bien se sigue manteniendo dentro del ámbito del terror y hacer algunos tops sobre cosas terroríficas o cosas por el estilo. Pero para poder contarles la gran cagada que se está mandando ahora Chupita, primero le tengo que dar los créditos a Juliana Abdala, que en su canal secundario subió un video exponiendo toda esta situación. Así que van a tener el canal de Juli en la descripción de este video y los invito a que vayan a visitarlo. Y ahora sí, quiero que veamos que actualmente el contenido de Chupita se basa en hacer cosas extrañas captadas en cámara o algunos misterios paranormales o cosas captadas en la televisión. Básicamente todo contenido relacionado con lo paranormal que está dirigido a ser un contenido terrorífico pero apto para todo público. Y lo más grave de la situación es que como sabemos, Chupita no es el único canal que se dedica a este tipo de contenido, sino que hay varios. Entre ellos y dentro de la comunidad argentina podríamos nombrar a Juliana Abdala, como dije antes, o también a Lucas Castel. Acá podemos ver un video de Juliana Abdala subido hace un mes, específicamente el día 21 de noviembre del año pasado. El cual se llama 5 comerciales muy raros y perturbadores. Y tiene esta miniatura. Si nosotros vamos al canal de Chupita, vemos que en fecha 28 de diciembre del 2020, también subió un video, es decir, un mes después que Juliana Abdala. Y este se llama 5 comerciales muy raros y perturbadores. Y esta es su miniatura. Sí, 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 gente. Sí, 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 sí. Lo que ustedes están pensando. Chupita le robó indiscriminadamente esta miniatura a Juliana Abdala. Y no solo eso, sino que también el título está copiado de manera exacta, solamente borrándole el 3. Pero el título está copiado con las mismas mayúsculas y minúsculas y con las palabras exactamente en la misma ubicación. E incluso si vamos a las etiquetas del video, podemos ver que son exactamente las mismas etiquetas. Desde su miniatura hasta su título e incluso con todas las etiquetas. El 28 de diciembre del año pasado, Juliana Abdala subió 5 videos perturbadores que no quieres ver solo. Y esta es su miniatura. Mientras que solamente un día después, el 29 de diciembre del 2020, Chupita subió 5 videos perturbadores que no quieres ver solo. Y esta es su miniatura. Nuevamente, vamos a revisar las etiquetas y vuelven a ser exactamente las mismas. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, el canal de Lucas Castel. El día 10 de diciembre del 2020, Lucas Castel subió un video titulado, resolví el caso del muñeco de calamardo que se mueve solo. Y esta es la miniatura. Mientras que el 26 de diciembre del mismo año, Chupita subió, resolví el caso del muñeco de calamardo que se mueve solo. Y esta es su miniatura. Nuevamente, vamos a la sección de las etiquetas del video y volvemos a ver que son exactamente las mismas. Y con el tema de las miniaturas, me parece lo más descarado. Porque sí comprendo que algunos títulos puedan no ser muy diferentes porque están tratando los mismos temas. Y obviamente es comprensible que si varios youtubers están hablando sobre un mismo tema, los títulos sean bastante similares. Y te puedo llegar a creer, entre comillas, que el título de casualidad sea exactamente igual a otro video. Con el tema de las etiquetas, ya es menos defendible. Pero aún así te lo puedo comprender porque las etiquetas hacen que los videos aparezcan relacionados. Pero el tema de las miniaturas me parece algo totalmente descarado. Ojo que aún así aclaro que no estoy defendiendo a Chupita en ningún punto porque me parece totalmente nefasto lo que está haciendo. Pero, ore, se podría llegar a comprender la situación de que el título o las etiquetas sean similares o iguales. Pero lo que está haciendo con las miniaturas me parece algo totalmente descarado y vago e incluso irrespetuoso. Tanto para los otros creadores de contenido como para sus propios suscriptores. Vemos que en los tres casos de miniaturas copiadas se repite la misma secuencia. Básicamente, descargó la miniatura de los videos, luego se sacó una foto él mismo, se recortó y se pegó encima de donde aparecía el otro youtuber. Ya sea Julián Abdala o ya sea Lucas Castel. Para así taparlos y que no se vea que aparecen ellos. Pero sin cambiar nada más de la miniatura, dejando las flechas en los mismos lugares, las mismas palabras con el mismo tipo de letra y los mismos colores. Y obviamente no es que fue casualidad que puso las mismas palabras o los mismos colores o el mismo tipo de letra. Porque todo está ubicado exactamente en el mismo lugar que también lo tienen las otras miniaturas de los otros youtubers. Porque básicamente yo comprendo que obviamente si están haciendo un video sobre el mismo tema, es muy posible que la imagen que más llame la atención de ese tema sea la misma. Y si tu video trata de eso, es posible que la quieras utilizar de miniatura. Pero ni siquiera se esforzó por cambiarse de lugar él, ni siquiera se esforzó en hacer una miniatura propia. Y si vamos al caso, queda incluso en total disonancia con su propio canal. Ya que las miniaturas que está robando no son del mismo estilo. Vemos que las miniaturas de Julián Abdala y de Lucas Castell tienen estilos distintos, ya sea en la ubicación en donde se pone el youtuber, en la fuente de letra o en el color que utilizan. Por lo que ni siquiera está desarrollando un estilo propio, ya que si vemos muchas de las otras miniaturas del canal de Chupita, no tienen nada que ver con este estilo que está utilizando en estas. Y no solo esto, sino que como frutillita del pastel, Chupita también copió exactamente la descripción de estos tres videos que le robó tanto a Julián Abdala como a Lucas Castell. Exactamente la misma descripción en los tres videos. No tiene sentido, ni siquiera se esfuerza en escribir una descripción. Ya me parece increíble que copie miniaturas, que copie títulos, que copie etiquetas, pero también copiar la descripción. ¿Qué más hace falta? Copiar todos los comentarios de un video y ponerlos en el tuyo, no entiendo. Yo personalmente pienso que el hecho de poner las mismas miniaturas que otro video, e incluso los mismos títulos y todo lo que está copiando Chupita, no te va a ayudar en lo absoluto. Porque al contrario de eso, si una persona vio un video sobre un determinado tema y se quedó con ganas de saber más sobre ese tema, o de ver otro video que trate sobre lo mismo, yo creo que si ya vio un video, no va a volver a ver otro que tenga exactamente la misma miniatura, exactamente el mismo título, porque va a tener la impresión de que ya lo vio. ¿Y ustedes se creen que esto terminó acá? No, no, no. Todavía falta un montón, muchachos. Porque además de copiar todo esto, también copia la modalidad de mandar saludos a la gente que tiene Julián Abdal en su canal, que es a través de algunos requisitos a cumplir en Instagram, como por ejemplo seguirlo o ponerle me gusta a sus últimas fotos. Pero antes de comenzar, como siempre, quiero mandar un saludo enorme a toda esta persona que me sigue en Instagram, muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso o hermosa, que salude en mi próximo video, lo único que tiene que hacer es seguirme en Instagram, y si querés tener más chance, dale me gusta a mi última foto. Quiero mandarle un saludo a todas estas personas que me están siguiendo por Instagram. Si quieres que te mande un fuerte saludo, sígueme por Instagram, darle like a la última foto que he subido, para que tenga mayores posibilidades de que te mande un saludo en el próximo video. Incluso podemos ver que en muchos casos, Chupita se recicla a sí mismo en la mayoría de sus nuevas miniaturas, utilizando exactamente la misma fotografía en varios videos consecutivos. Y ni siquiera se esfuerza por hacerlo discretamente, ya que podré hacerlo en videos intercalados para que la cuestión no sea tan obvia y la gente no se dé cuenta. Pero no le importa nada, y en 3 o 4 videos seguidos, te pone la misma cara en el mismo lugar. Y yo creo que no es tan difícil sacarte una foto con la boca abierta para una miniatura. Y por último, quiero demostrarles que esto no es una cuestión nueva de hace poco, sino que esto viene de hace varios años, ya que podemos ver que el canal Degoboom subió un video en marzo de 2017. Sí, hace casi 4 años. Este youtuber expone a Chupita, que le había copiado textualmente el título de uno de sus videos, sin modificarle ni una sola letra, ni las mayúsculas, ni la ubicación de las palabras. Y también podemos verlo con este youtuber llamado Mr. Adrian, que también subió un video en 2017 exponiendo exactamente lo mismo, ya que Chupita le copió el título textual de dos de sus videos. Y como dije al principio, estas acciones de Chupita a lo largo de los años me parecen una falta enorme de respeto. En primer lugar, a los demás creadores de contenido, ya que estos creadores se esfuerzan por hacer sus videos, por recopilar los clips, por hacer las miniaturas, por pensar un título atractivo, por ver qué etiquetas serían más útiles para el video, y que Chupita haga un robo indiscriminado de esto hace ver que no se esfuerza tanto por trabajar estas cuestiones, como así lo hacen los demás creadores. Y también me parece una falta de respeto aún más grande hacia sus suscriptores, porque Chupita es un canal actualmente muy grande, tiene más de 2 millones de suscriptores, y la verdad que un robo así hace ver las pocas ganas de trabajar los videos que tiene, y el poco esfuerzo que le meten a algunos. No estoy diciendo que sean todos, sino que al menos en estos casos a mí me transmiten la sensación de un poco esfuerzo, y de querer hacer un video rápido solamente para ganar visitas. Ya que al tener tantos suscriptores, un robo así no iba a pasar desapercibido, sino que tarde o temprano alguien se iba a dar cuenta, y se lo iba a comentar a los demás creadores de contenido, y esto la verdad que se termina siendo una bola muy grande en internet, que termina por crearte una reputación bastante mala, y muy difícil luego de remontar. Gracias a todos por ver el video, loco. Espero que les haya gustado. Los quiero un montón, nos vemos. Chau chau.